Gil, Trump quiere construir una pared para separar a México de Estados Unidos ¡Santo cielo! Por favor, continuemos contando sobre la historia que conoció el señor Donald Trump señor presidente Enrique Peña Nieto Entonces mi pie está completamente atorado ahí, ¿va? Estoy súper cagado La sopa se está quemando El señor Donald Trump está haciendo una mini pared de legos Y aún así tenía que dar un discurso a mi país ¡Qué pedo, güey! Cabrones, tengo buenas noticias para nosotros los mexicanos Donald Trump quiere hacer un muro Yo sé, yo sé que no lo veían venir Y ahora puede que estén pensando Gil, no mames Tú ni eres mexicano Cabrón, no ¿Qué traes? Soy más mexicano que el mismísimo septiembre Ahora también puede que estés pensando Gil, ¿qué chingados te pasa? Un muro es lo peor que le puede pasar a México Pero verán, ahí es donde se equivocan, cabrones A continuación voy a contarles Las ventajas del muro de Donald Trump Vato, si Trump hiciera ese muro Sería la octava maravilla, cabrón México tendría dos maravillas mundiales Tres cincuentas a Juanpa Zurita El pinche turismo en México explotaría Pinche economía, güey, andaría más arriba que los que estudian en artes visuales Ahora China ya tiene su muralla Pero que chingue su madre China, güey La nuestra tiene que ser mejor y más grande Esta sí se tiene que ver desde el espacio, güey Ahora mucha gente cuestiona el costo del muro Hay teorías que es económicamente imposible hacer, bla, bla, bla Bueno, ¿y cómo a China no le costó hacer la suya? Digo, supongo que fue a base de esclavitud Pero, pero pues yo trabajo en un call center que prácticamente es la misma mierda, güey Es la misma mierda Entonces, ok, bueno, digamos que tantos ladrillos serían caros Pero ¿saben de qué tenemos un chingo aquí en México? A huevo, gente gorda, carnal Nuestro muro estaría hecho de gordos, güey Puedes poner uno encima del otro, güey, los va rodando, güey Son bien pinches resistentes Nadie va a pasar esa muralla, güey Porque la gente gorda no se mueve Por más que le intentes convencer de hacer ejercicio, correr Simplemente la gente gorda no le hace a eso el movimiento ¿Saben? Hoy en día prácticamente el mundo es un país enorme Por ese pedo de la globalización y Pokémon GO Entonces, miren Nosotros hacemos nuestro muro Ajá, ajá Miren, Canadá hace su muro Ajá Ok Japón Japón hace su muro en chinga Lo hacen, ajá Europa hace su muro también Que realmente lo hará gente africana Porque pues ya sabes cómo son esos europeos, ¿no? Que les gusta usar gente africana Esos europeos, ¿no? Y listo ¡Bum! Toda su mierda se queda ahí adentro Porque Estados Unidos no está exportando a sus mejores celebridades Están exportando a Justin Bieber Lil Wayne Kim Kardashian Saddam Sandler Y algunos Asumo Que son buenas personas El tratado de libre comercio de América del Norte Sin Estados Unidos Ahora será TDC nada más Que significa Que la comes a Estados Unidos Es que en Chile ustedes no entienden lo bueno que sería un muro en la frontera Un muro hará que esa mascota que lleva Donald Trump en su cabeza No vuelva a pisar suelo mexicano Por fin cuando regresen todos los paisas de allá Por fin alguien va a cortar el césped aquí Toda la marihuana va a dejar de ir hacia allá Y va a dejar todo el barro aquí Y a cuanto a mi país le has dejado de ganancia Puerto Rico por fin sería libre Y el reggaetón prosperaría a nivel mundial Vato habría tantos empleos El Chapo Guzmán nos contrataría a todos para hacer túneles ilegales Y aún así Que por algún pinche motivo Quieras ir para allá otra vez Puedes Comprar una escalera O irte de avión a la verga O haz como estos vatos Ya hablando en serio La verdad es que esta pared Nunca se va a hacer Porque nosotros los mexicanos Somos los más huevones del mundo Y que ven aquí en Monterrey La línea 3 del metro lleva siendo construida Desde antes que pinches naciera wey Estamos bien jodidos De que Monterrey tiene 5 millones de habitantes Y apenas está haciendo la tercera línea de metro Pinches Londres tiene 8 millones de hechiceros wey Tienen como 20 mil líneas del metro De que no va a pasar No tenemos el dinero De que Trump No sabes como funcionamos los mexicanos Ocupamos a COPE Si cabrón Tu me das el préstamo Yo pago la pared Y después en la mañana Vas y me cobras a mi casa Como sea el comentario chingón de la semana Va para Da chinga Otra vez esto se me olvida wey Saben que chinga su madre Esta semana vamos a leer comentarios Juliana Gutiérrez comentó Yo quiero salir en otro video Pues nomás Porque De Guadarrama comentó Mándame un saludo Desde la ciudad de México Cabrón No puedo O sea Te mando un saludo Desde acá En Monterrey Si quieres Saludos Matos Romero comentó Yo quiero salir en un video Nada más Porque si También Gilan Trinidad comentó Soy nuevo sub Cabrón Sácame en un video Perro Casiel García comentó Mándame saludos Jugador Fravel comentó Saluda Me No mames Este me encanta Luis Álvarez comentó Eres un imbécil Cabrón Ese es mi cabrón Joshua Cortés comentó Y a mi me gustas tú Mira soy heterosexual O sea Juliana Gutiérrez Otra vez A mi me gustan los blancos Elisa Reyes comentó Me encantas Ay Yasmin González Y compartió el video En su Facebook Agan como ella Y compartan el video Denle like Suscribanse Si les gustó Síganme en Twitter Síganme en Instagram Como Adriana Ans Laura Guadalupe Guzmán Juliana Otra vez Juliana Esa Juliana Rexel Leslie K Esa Leslie K Siempre está en el Twitter Victor Jiménez Hubo un chingo más De personas que me siguen Síganme en Twitter Y retweeten Cada que suba video Porque Por favor Avientanse a los DMs Para chatear un rato A veces me aburro Ya están cabrones Mi conductor Mi conductor de Uber Era un testigo de Jehová Simón Carnal Neta No me puedo inventar Esta cosa Ahí les va la historia Entonces estábamos en esta peda Digo Reunión de amigos Soy menor de edad No tomo Entonces estamos ahí Celebrando un amigo Ya se llegan Como esto de la 1 a.m Ahora el genio de Gil Tenía trabajo A las 8 de la mañana Y yo aprecio mucho el dormir Entonces tiene que irme De día a la verga Entonces ahí estoy Presumiendo a mis amigos Lo bueno que es el servicio De Uber Pido mi Uber Y he aquí Como me di cuenta Que mi conductor Era un testigo de Jehová No